Año nuevo. El general Jesús González Ortega entró triunfalmente en la Ciudad de México en Año Nuevo, en compañía de sus tropas victoriosas. Si en Navidad habían comenzado a llegar algunas de sus divisiones, ese día se coronaban de laureles. Benito Gómez Farías, Santos de Goyado y Felipe Berriosábal miraban pasar la comitiva que se dirigía al Palacio Nacional desde un balcón del hotel Iturbide. Sus figuras eran muy reconocibles para Ortega, que, sin dudarlo, detuvo la marcha y se bajó de la caleza. Decidido, entró al recinto y subió las escaleras para encontrarlo. —Mis amigos, mis hermanos! —exclamó. —¡Qué alegría verlos aquí, en este día tan glorioso para la patria! —General —dijo Berriosábal—, permítame entregarle el bastón de mando, que me fue confiado. —Bienvenido sea. Jesús tomó el bastón de manera ceremoniosa y después saludó a los tres con un apretón de manos. —¿Pero ustedes qué hacen aquí? —Vengan conmigo —les pidió González Ortega. —Quiero que me acompañen en esta entrada triunfal, que también es la suya. Ustedes han sido valientes defensores de la libertad y la ley y merecen el reconocimiento de la nación. Benito y Felipe lo siguieron, pero voltearon de nuevo al ver que don Santos se había quedado inmóvil en el mismo lugar. —No sé si deba ir con ustedes —murmuró Santos de Goyado—, tal vez el presidente Juárez piense que quiero aprovecharme de su triunfo para recuperar mi posición. —No diga eso, Santos —dijo González Ortega—, acercándose a él y abrazándolo, sobre todo usted merece estar aquí, agregó recordando que de Goyado había sido su general en jefe durante mucho tiempo. —Venga, es más. Ayúdeme a levantar el ábaro patrio que nos espera en la caleza, no se negará, ¿verdad? Pero el juicio musitó recordando que se hallaba en proceso. —Vamos, vamos —intervino Berriosábal animándolo—, ya mañana veremos qué pasa. Caminaron todos juntos entonces y llegando a la caleza, el mismo general Ortega puso una corona de laurel y olivo sobre las sienes de Santos. La multitud los vitoreaba y aclamaba mientras avanzaban. El cielo estaba despejado y, a pesar de ser invierno, el sol brillaba con fuerza. —Llegó a Palacio Nacional prisionero, dijo Jesús González Ortega, pero ahora lo hará con honores. —No piense ahora en el juicio. Llegaron al recinto y continuó la fiesta desde el balcón principal, desde donde los jefes triunfantes ondeaban la bandera patria con la emoción de ver que sus ideales ahora se podrían poner en práctica. Después se ofreció una comida en uno de los salones principales y ahí también pudieron conversar varios de los militares. Jesús González Ortega, ante la insistencia de Santos de entregarse a la ley que ahora él, en ausencia de Juárez, representaba, le dio por prisión la ciudad, y Benito Gómez Farías lo invitó a quedarse en su casa hasta que llegara el presidente, lo que calculaban que sucediera en una o dos semanas. —No se preocupe, don Santos, y por ahora siga disfrutando de la reunión —dijo amablemente González Ortega. Santos, haciendo caso al consejo, y en lo que esperaba a Gómez Farías, pasó al salón contiguo, donde se encontraban el joven general Ignacio Zaragoza, y el ya casi general, Leandro Valle, a quien, de hecho, ya sólo le faltaba el nombramiento oficial. Degollado felicitó a ambos por la reciente victoria en Calpulalpan y ellos agradecieron el gesto de su ex-general en jefe. Recordó entonces Santos el encargo que Miramón le había hecho para Valle, y aprovechó que Zaragoza se fue a saludar a otras personas para poder hablar con Leandro. Continuará.